Bueno, sean todos muy bienvenidos, recibidos y espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Diablo II. En el capítulo anterior habíamos hecho unas cordecitas, unas cuantas cordezas. Recuerden que habíamos dicho que nos iba a faltar más y más aún, que no eran suficientes. Tienen la misma defensa y este es mejor. Este tiene resistencia a los rayos, huevo y veneno. Bueno, está mejor eso. Sabes que tiene la arquerita. Resistencia a los rayos, pero este es mejor. Gracias. Entonces sí, tenemos que hacer las tierras de Tamor, llegar al monasterio y hacer otra condesa. Porque las runas que tenemos actualmente no nos van a hacer su cuerpo. Ya es hora de cambiarnos nuestro cetro. Ya este cetro lo vamos a dejar. Y nos vamos con la espadita Tyrell, que es a cero. Recuerden que la habíamos hecho en el anterior capítulo. No. La habíamos hecho anteriormente ya. Bueno. Entonces vamos a salir. A ver si consigo algo en jugar arriesgada. Sí. A ver. Unos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Setenta y cinco. Y resistencia a los rayos. Bueno, está bien por esto. Sabes que tiene la arquerita actualmente. Uno tiene la suficiente fuerza para cargar nuestra armadura. Entonces la vamos a vender por ahora. A ver si sale algo más en jugar arriesgadas. Trece. Sí mejor. Listo. Ya así. Pues nos reemplazamos un poquito el equipo. Vamos bien en resistencias. Bien en defensa. Pues vamos a seguir fácilmente. Vámonos para el pantano negro. Bueno. Esto ya lo habíamos hecho. No lo voy a repetir. Ya hace algunos capítulos hicimos este. Skate. Entonces no. No lo vamos a repetir. Ahí está la Sierra de Tamura. Ya me he encontrado. Vamos para allá. Guerras altas de Tamura. Un anillo. O recogemos. Y bueno. Qué bien. Que hemos obtenido un gran número de visitas. Sabes a España. Los que me ven en España. Y los que me ven en Colombia. Que son los países donde más reproducciones hay. Gracias por apoyar este canal. Y a esos 22 suscriptores. Que los quiero a todos mucho. Bueno. Seguimos acá. Vamos por acá. A ver qué encontramos. Hay que hacer la cuevita. Obviamente en todo lugar hay su cuevita. Vamos a hacerla. Vamos a subir las estadísticas. Vamos a subirle a la. A la fuerza 70. A 60. Y la habilidad. Nainko. Damos 3. 4 impactos. Y 2 al mar. Bueno. Tampoco es mucho. Bastante fácil. Muy bueno. Ya pronto tendremos la hora que nos va a acompañar por el resto del X-Plane. Que es Ola de Frío Sagrada. Ni la luz puede atravesar estas piedras. Vamos al monasterio. Vamos a entrar. A limpiarlo un poquito. Más tarde. Ahora voy a limpiar bien las tierras. Vamos a ir. Vamos a ir. Y seguiremos con. El. Monasterio. Aquí. Esafiro fragmentado. Listo. Perfecto. Seguimos. A ver qué hay acá. 40 de oro. Listo. Y qué bien que. Este juego sea un muy preferido. Los futores. Espero que así nos reciban otras series. Que pienso traer al canal. Ya terminando un poquito. Ya también con. Las expansiones de Sims 1. Podemos continuar con otros juegos. Algunos de ellos muy buenos. Otros que. Son un poquito camisones. Al principio. Pero. Si los jugamos con un poquito de regularidad. Se vuelven mejores. Cuando los juegos son muy buenos. Juegos del canal. Que algunos parecen muy lentos. Pues. No serás. Hay que tener. Los servicios. Bueno. 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 Ya vamos. Vamos por acá. Salen. Yardín. Todo el switch. Listo. Vamos por acá. Arqueras negras. Vamos a seguir. Este chaval de la seguridad. Buah. Y ahí. Estamos bloqueando. Harto los misiles. Lo cual es bastante bueno. Y es que. Si tú. Tienes una buena defensa. Y sobre todo. Contra misiles. Porque es que. Los misiles. Te cogen desde. Lejos. Antes de que tú. Llegues a pegar. A lo que sea. A su hechicera. O. Una amazona. Arquera. Que puedan lanzar sus hechizos. Estos son muy importantes. Porque. Para los de melee. Los de cuerpo a cuerpo. Eh. Son más. Más insistentes. Que los que ya tenemos. Acá. Quitando. Estos. Porque nos van quitando. Rápido. La vida. Y más si tienen. Cosas como frío. O veneno. Son bastante canciones. Entonces. Lo primero. Es eso. Bueno. Seguimos. Más. La E. Conojo mejora. La Tenergol. 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 bastante y más si el de pavila. Claro que algunos también lo forman de otras formas, le ponen otras habilidades como de fuego, de rayo o alguna defensiva. Y también queda muy bueno, un palaín de ainko es poderoso. Al igual que un de ainko, no he probado otros tipos de palaínes que funcionen porque el palaín de sacrificio no se lo recomiendo, pero es para nada. Un palaín de sacrificio no te rinde. El sacrificio te quita la vida. Y aparte el daño que te da tampoco es muy insistente para lo que son cosas como pesadillas. Hasta el acto 5 es difícil pasarlo con un palaín así. Igual a mi nunca me gusta dejar un personaje así volando por el aire. Siempre me gusta terminarlo para probar cosas nuevas. Y bueno, este palaín pues es famoso, el dainko. Dainko frío. Pero sin embargo yo nunca lo había probado. La primera vez que lo voy a probar. Y la verdad es que a mi siempre me gusta la inko. Bastante que lo voy a probar. Vamos a ir a la alfoso. Un muy buen lugar para llegar y encontrar objetos mágicos. Objetos azules. Un buen equipaje. Ya vamos por el nivel 15. Falta poco. Eh, déjate matar. Vamos a limpiar bien esta cuevita lo más que podamos. Vamos. Los arqueros. Los arqueros. Los arqueros. Los arqueros. Los arqueros. Los arqueros. Bueno. ¿Cuál estoy utilizando? Fuerza. Fuerza. Fuerza obviamente nos pone un poquito mejor. Pero la verdad no sé. Una combinación entre fuerza y sacrificio. O sea, debemos dar más puntuación al ataque. Más daño mínimo y daño máximo. Pero no sé. Yo nunca vuelvo a trabajar con un palaín de sacrificio. Nunca más. Listo. Igual. Igual. Hay muchos que les gusta hacer el palaín vengado. ¿No? Porque es un ataque muy, muy poderoso. Pero gasta un mana ni en movimiento. Segundo. Que haga esta un mana terrible. En serio. Cuando hablo de un mana terrible. Es terrible. Por esa razón. Yo no quise hacerlo para este lexplay. Prefiero mostrarles un palaín así. Sin nada. Y espero a ver. No pueden morir. Ese gusto no quiero darse gusto. Bueno. Vamos pasando el acto uno. Muy bien. Muy chévere. Me gusta bastante. El acto uno tiene sus huevitas. Unas morras. Un juego típico de rol. Bastante chévere. Que si son como las huevas. Unas morras. Hasta inclusive en Diablo 3. En otros juegos de rol. Y vamos a incorporar a cinco citas. Cuando acabemos este juego. De pronto traeré Diablo 3. En un futuro. Pero ya en un futuro más lejano. Porque también quiero traerles otros juegos de rol. Que también me parecen muy chévere. Y algunos son muy interesantes. Sin embargo. Algunos no los he podido pasar. Entonces en eso si me tienen que tener un poquito de paciencia. Algunos no he jugado una o dos veces. Cambio Diablo 2. Yo creo que ya. Las cien aves. Que voy a pasarme. Esto. Entonces. Bueno. Igual estoy pensando en un juego. El cual no he podido pasar. Por completo. En expansión también. No quiero darles adelantos. Prefiero que ustedes lo vean por ustedes mismos. Más tarde. A medida que vayamos avanzando por el canal. Vamos a ver que encontrar. Listo. Allí está el puente mágico. Se siente más fuerte. Unas botas. Unas botas que no las quiero recoger. La verdad es que no nos van a dar nada interesante. Las botas. No hay nada más. Listo. ¿Cómo vamos? Bueno. Vamos a mirar. Si puede ser bueno. No para la venta. Este me gusta. ¿Qué más? Un anillo. Está ahí ocho a los monstruos. Bueno. No lo tendrá presente. Listo. Vamos a seguir. Sobre todo. El pergamino. En identificación. Algunos no les gusta utilizarlo. Y es porque. Ya con de cacaín. Identificándote todo gratis. No lo necesitas mucho. Sin embargo. Cuando ya tienes una cantidad de quiso. Más exuberante. La que tenemos. No hay espacio. Entonces. Toca recoger cosas. Ya muy. Exactas. Y por eso. Hay que ser más. Eh. Selectivo. Y por eso. Utilizamos. Si llevamos. Ese. Tomo. Pergamino. De. Identificación. Vamos a descansar un poquito acá. La. Antorcha. Ah. Igual. Obviamente. El. Diablo 3. Y. Le va a ganar mucho por gráficos. Obviamente. Estos. Estos. Y a Diablo 1. También. Eh. Una cosa rara. Es que. Yo no comencé por Diablo 1. Sino una vez. Fluid al 2. Diablo 1. No. Me termina. Con vencer. Parece. Un juego. Con unos gráficos. Malos. Apenas aceptables. Y que. La verdad. La jugabilidad de Diablo 1. No. Me parece tanto. Como la de Diablo 2. Ni siquiera la historia. Llevo demasiado. A mi. A mi. A muchos. Les gusta. Diablo 1. Pero bueno. A mi. No. Vamos a hacer. Más. Selectivos. Rotando esto. Entra. Yendo la vara. No nos va a dar. Nada. De dinero. La vara. A. He. Ahora que vas comenzando por el acto uno pues vas cogiendo bastantes cosas, sobre todo azules, pero ya a medida que van lanzando los actos hay que ser más selectivos con los actos. Muy bueno, los arqueros, aparte de que te pegan una flecha y te detienen un poco y te ralentizan una cosa, dejan como ahí cuando son muchos, eso es una matadera, pero ni la mortal. La verdad yo traigo muchos arqueros, yo prefiero extraerlos de a poquitos, separar el grupo. Muy bueno, no me voy a soltar por encima todos. Listo. Vamos a ver que cosas vamos a encontrar. Antes de salir de este rojo, ir al monasterio. Muy bueno. Y ya para el siguiente capítulo dejaremos el mal aiseo de la arena. Y después buscaremos a la malvalda diablesa Andariel. Corrumpió a las hermanas orpías. Ya falta poquito y este episodio, yo lo pienso, trae en vivo al canal. Entonces queda una cita. Cuando nos vayamos acercando a Andariel, pues habrá un evento en vivo. Que era bueno, he tenido algunos eventos en vivo, pero la verdad no sabía como controlarlos. Pero ya, ya he aprendido bastante. Ya por favor. Si alguno ha visto los eventos en vivo ya me que no habrán funcionado. Pero esta vez si, ya aprendí bien como controlarlo. Entonces no va a ser tan poco complicado. Vamos a seguir por acá. Falta un poquitinho por aquí. Y otro poquitinho por allá. Y se acabó la cuevita. Listo, no hay nada por acá. Y el poquitinho que nos queda por acá. Vamos a ver que nos trae. O si mejor dicho, no nos trae nada. Ya nos cansamos. Y bueno. He dejado un poquito aparte Diablo 2. Hace tiempos que no traigo un episodio nuevo. Y es porque, no sé. No me ha dejado como el tiempo de traerles Diablo 2. Si no hay alguien, eh. Para instalar su Tycoon. Eh, wow. Puede, como, volver a interactuar con el juego. Mirar cosas nuevas. Y por eso el canal se lleva a nuestro Tycoon rápidamente. No puedo llevar nada más. Ha tenido bastante recibida. Ha sido bastante bien recibido también por suscriptores. Y también, en el futuro, otra vez, su Tycoon 2. Ya en un futuro muy avanzado, porque es que su Tycoon también es una demora. Y hay misiones que uno se demora harto y otras que uno está con el tiempo ya en el cuello. Entonces, igual con Sims 1. Mirar mucho las expansiones. Hacer tiempo que no haga Sims 1. Jugar solo Sims 4. Y la verdad, volver a recordar los buenos momentos es muy bueno. Igual que con Diablo 2. El juego lo juego hace mucho tiempo. Y volverlo a mirar. Otras cosas buenas. Sin embargo, este juego si ya lo jugaba más recientemente. No he dejado tan apagado. Entonces, es como el juego que... Más en el juego quiero probar cosas nuevas. Nuevos juegos también de rol. Varios. Si tienen recomendaciones de juegos. Dejarlos en los comentarios. Para hacer tutoriales. Igual, tendré que ir analizando bien los juegos. Ir probándolos porque también traer un juego en el que no sepa jugar absolutamente nada. Pues no te sirven para nada, obviamente. Porque tú mismo puedes ir. Y hacer eso. No, yo tengo que explicar cómo es bien el juego. Y mirar que sí tengo experiencia. Y cuando ya tenga experiencia en el juego, ahí sí lo paso al canal. Entonces, dejar sus comentarios desde ya. Y ojalá nos pueda traer pronto. Si ya son juegos que sí sé jugarlos, obviamente saldrán más rápido al canal. Pero necesitamos el apoyo. Bueno, igual ningún gameplay. Lo voy a dejar por fuera. Los voy a apartar. Todos los gameplays los voy a... A... Se ven muy prestigios. No quiero dejarlos aparte. Ya tengo unos capítulos para subir de... Eh... ¿De qué se llama? Eh... 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 Llevo demasiado la carga. Eh... Lo que les digo, los arqueros. Aparte que hay voz. Si no tuviera una defensa muy buena. Y... No me tomara rápido las pociones. Ya estaría muerto. Sus arqueros son muy muy fuertes. Y cuando están unidos son casi invencibles. Estés como estés. Te toca siempre tomarte las pociones. Te toca siempre tomarte las pociones. Bueno. Ya vamos a terminarlo por acá. Vamos a entrar ya al monasterio. Bueno. La puerta del monasterio. Aquí nunca vamos a encontrar ningún muso. Si quieren mirarlo bien. Ahí. ¿Lo visto? Ah. Un murio aquí. No pudo llevar. Bueno. Voy a sacar otro acá. Bueno. Un buen camino. Ay, ay, ay. Vamos a seguir por acá. Todo el lado. En el exterior. Y esta es la entrada al monasterio, ¿no? Sí. De pronto veremos el malay seodádrico y todo lo que venga con el monasterio. Las cosas que hemos obtenido no son muy buenas, pero bueno ahí se mantiene, más o menos se mantiene. Bueno, vamos a dejar piedritas aquí, seis jugadas arriesgadas, a ver si encontramos algo bueno, ya vamos los diamantes y aquí, listo, vamos a dejar esto ahí, el cráneo fragmentado que también me agrada mucho, por el motivo de nada y de vida también. Listo, no he encontrado nada, y aquí tampoco, listo, cinco, cuatro, cuatro, tres, un rayo cinco, y cuatro, pero pienso dárselo más bien a ella, si me saliera amarillo, de pronto, tres, dos, no recuerdo qué arco tiene ella, y dos, bueno, no conseguimos mayor cosa, ah, tiene un arco, pero es casi una porquería, vamos a hacer un arco personalizado con algunas roquitas, tenemos bastante frío, entonces vamos a hacer un arco frío. Vamos, vamos a hacer un arco, vamos, vamos a hacer un arco de tres huecos. Volvemos arriba Y No hay nada Ya cada vez que Volvemos, hay más cosas para vender Vamos a ver No hay nada Voy a hacer otras dos Ok, con esto es un juego No podemos demorar tan poco Mirando todo Perfecto Lo que necesitaba Vamos a ponerle Aptas a Firos Ah, eran armistas Ya veo Bueno, una a tres Dos a seis Y cinco a once Daño el frío Bueno, es bastante bueno Va a cancelar bastante Y nos va a combinar con la siguiente aura Que tengamos Entonces ahí lo tendremos Bastante presente Listo, continuamos Por nuestra expedición Al monasterio Vamos a limpiar bien En un claustro exterior No nos vamos a entrar En los barrancones Aún Listo Ahí ya los vamos matando Todos Ahí está la puerta En los barrancones No la voy a entrar La vamos a dejar ahí Vamos a mirar a ver Que hay en las otras puertas A ver que hay Igual esto tampoco es un sitio Muy atractivo Para conseguir experiencia Pero bueno Ahí vamos Le hicieron Unos O pusieron nombres únicos A los A los Monstruos En este espacio Por eso es bueno Mirarlo Y los yetis Solo los puedes encontrar aquí Entonces pues Mirarlos Es como una combinación De los Brutos Pero bueno No me interesa Vamos con nuestra mano Nunca he encontrado Cosas buenas Acá Entonces seguimos Uy estoy recansado Ya Bueno Seguimos por lo último Ahora Trató Esa es una filada Igual Esos siempre son Fácil de matar No interesan Listo Los yetis Ya los evacuamos Rápido Y los sacamos Y creo que Quedó bastante limpio El monasterio Ya Bueno Ya falta Estas Estas Están De Doces Quedan Unos Cuantos Cuatro Espines Que les digo Cuatro Espines Porque Con Cola Largada Y ya Dan Campeones Esto Da Lo Más Difícil De Este Claude Vestel Bueno 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 Ya con esta experiencia Hola Muy pronto Nivel 15 Vamos a hacer Una condensa Y Terminará El capítulo El día De Limpiar Bien Aquí Encontramos Ojalá Sean Unas Muy Buenas Porque Necesitamos Harta Runa Listo Epa Una cosa Acá Quitando Negro Vamos a Por Ese Esa Condesa A ver Que Encontraremos Mientras Vamos Bajando Entonces Habrá Que Mirar También Otras Cosas Comentando Cositas Del Canal Un Poquito Expansiones De Sims Uno Ya Casi Todas Tengo Completas Grabadas Yo Grabo Todo Mientras Semana Porque Es cuando Tengo Un poquito De Tiempo Se me Quedó Un poquito En El Si Se me Sale A Will Por Poquito Bueno Seguimos Acá Will Caio Un Anillo Por Ahí Y Amante Ya Es el Tercero Ya Vamos A ver Si Encontramos Un Otro Esbo Redondo Para Cambiarlo Y Engrazar De Las Piedritas Que Nos Darán La Resistencia Para Lo Que Nos Espera Más Adelante Igual Esta Está Super Cuarto Hacia Este Creo Que Es Con Unas Flechas Que No Sirven Para Nada Aquí Es Muy Buen Encontrar Oro Es Un Muy Buen Lugar Para Parmear Siempre Lo He 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 Más Trae Y Oro Si Quieres Hacerte Una Condesa Rápidamente Puedes Quedarte Con Una Buena Porción De Plata Y Aparte Pasar Por Una Runa Que Te Da Muy Buen Listo Vamos A De Hacer De La Maya Y Sal Y Avanzada Al Al 5 Y Nos Vamos Con 5 Impacto Ya Vamos A Subir A La Vital Un Poquito Para Que Tampoco La Vida Nos Quede Tan Bajita Y Nos Puedes Un Poquito A La Estre Listo Ya Vamos Suponiendonos Más In Vida Y Más In Hacera Ahora Pegamos Un 5 Golpes Pero Si No Poquemos Un Gol Pues De Nada No Sigue No Bueno Que Decepcionado Pero Esta Condesa No La Sol A Él No La Necesitábamos Pero Bueno A veces En Vaino Con Un Arrugas Que La Verdad No Necesitamos Vamos A Subir Para Terminar El Capítulo Arriba Saludo Listo Vamos Por Acá Ponle La Cara Listo 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 Está Bien Y Dejaremos Las Rocas Aquí Y Ya Otras Dos Rocas Ya Es La Tercera Que Nos Sale Ay Que Vainas Bueno Y Pues Si Les Gusto Suscríbanse Y Den Like Y No Se Les Olvide A Pasar A Mirar Otros Vídeos Y Suscríbanse Espero Que Pasen Muy Buenos Días Y Buen Fin De Semana Hasta Pronto